Bienvenidos hermanos de Scorpio a Amore e Bellataro. Esta tirada para ustedes es la tirada de sus monedas, de sus finanzas, de su trabajo, de tu economía. ¿Qué está sucediendo con nuestros hermanos de Scorpio en sus finanzas, en sus monedas? Si seguimos a ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber este 8 de octubre de tus monedas. Gracias Padre Santo. Amén. Muy bien, vamos a recibir dos mensajes por estación de estas bellas cartas de las que estoy enamorada. Estoy enamorada de todas mis cartas porque tuve que ir hasta Alaska para comprarme estas cartas de las que estoy muy agradecida con mi Padre Santo y con todos ustedes porque gracias a ustedes existe este canal. Y esta tirada es una tirada de tus monedas hermanos de Scorpio. Y vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber de esta tirada de tus monedas. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos vamos a recibir. Dos mensajitos de estas bellas cartas para nuestros hermanos de Scorpio. Y se va a ir a correr, se va a ir a correr aquí hermanos de Scorpio con tu primer mensaje que no estás tomando acción, estás tratando de ver todo, de analizar todas las situaciones de diferentes ángulos. Y aquí alguien no está siendo verdadero, alguien no está diciendo toda la verdad. Así es de que a lo mejor alguien está tomando lo que no es suyo en el trabajo o alguien, alguien está hablando de ti o echándote culpa de algo. Pero definitivamente que algo está sucediendo en tu trabajo que alguien no está diciendo la verdad. Alguien está echando mentiras y tú no estás tomando acción, tú estás dejando que todo se desenvuelva naturalmente. Sabes Scorpio que la verdad siempre va a salir a la luz. Entre el cielo y la tierra la verdad siempre va a triunfar. Y aquí sí, estás haciendo todas tus decisiones mentalmente, estás midiendo todos los pros y los cons, Scorpio, antes de tomar acción. Así es de que definitivamente estás tomando todas tus decisiones lógicamente, mente sobre corazón en manos de Scorpio. Y aquí hay muchas personas muy envidiosas, muchas personas que quieren hacerte daño, pero eres la reina, eres la reina de espadas. Los que te conocen, Scorpio, saben que sos verdadero, que le echas ganas al trabajo, que eres parte de un equipo muy inteligente, muy trabajador. Así es de que la verdad siempre va a lucir, la gente mentirosa, la gente envidiosa siempre va a salir a la luz. Y tú vas a seguir triunfante, Scorpio, porque eres verdadero, dices la verdad y sabes que eso siempre va a triunfar. Y aquí con el cinco de oros, el cinco de oros, alguien no se siente adecuado, a lo mejor sientes que tus finanzas no están en donde deben de estar o a lo mejor no estás muy feliz en tu trabajo, hermanos de Scorpio. Y aquí definitivamente pronto vas a salir de esa racha, pronto vas a salir de ese trabajo que no te trae felicidad. Vas a darle la espalda a todas esas gentes envidiosas, esa energía tóxica que estaba en el trabajo. Va a haber una oferta que es más abundante, de largo plazo y muy leal, y mucha paz. Así es de que definitivamente que vas a cambiar de trabajo, vas a dejar una energía tóxica, una energía que te estaban pagando miserias. Y va a haber una oferta verdadera, de largo plazo, muy leal, y que te va a ofrecer unas monedotas más grandes. Así es de que dinero, más dinero en este nuevo trabajo, hermanos de Scorpio. Aquí hay que tener un poquito de tiempo, solos. Así es de que la palabra uno no es uno solo, sino que todos estamos, todos estamos conectados. Todos creamos una armonía, una orquestra. Así es de que recibes tus mejores ideas, recibes tus mejores respuestas en el silencio, Scorpio. Así es de que hay que tomar un poquito de tiempo, hay que meditar, hay que caminar en la madre naturaleza. Y en esos momentos que estás en armonía con la madre naturaleza, es cuando recibes tus respuestas, tus mensajes de tus ángeles. Muy bien, para hacer las decisiones adecuadas. Y aquí definitivamente estás deseando con sabiduría. Has transformado esos pensamientos negativos a pensamientos positivos. Y le estás pidiendo a nuestro Padre Santo al universo con sabiduría. Así es de que estás usando esta sabiduría para manifestar lo que tu corazón siempre ha deseado. Y hay que tomar los pasos prácticos hacia hacer esos sueños en realidad. Así es de que tus sueños se te van a convertir en la realidad, Scorpio. Pero hay que tomar acción y hay que tomar los pasos adecuados hacia ese sueño, para que esos sueños se conviertan en realidad. Qué bonito es Lil Bonito. Muy bien, ahora vamos a recibir dos mensajes y dos minas cartas para nuestros hermanos de Scorpio. Para dar clarificaciones a tirada de sus monedas, de nuestras monedas. Qué es lo que nos quieren dar a saber, nuestros angelitos, en este 8 de octubre. Increíble, pero cierto, ¿verdad? Aquí estamos pisando octubre. Cuando menos piensan vamos a estar en el Día de Dar Gracias, que me encanta el pavo. Ay, me encanta comer todas esas delicias. No sé por qué nos esperamos un santo año para volver a hacer esa comida de nuevo. Muy bien, ahora vamos a recibir dos mensajitos por estación. Estoy un poquito triste porque parece que este año no vamos a tener el Día de las Trick or Treaties. Es uno de mis más favoritos días del año. Así es de que, bueno, ojalá que para el año que viene. Y aquí nuevos principios, nuevos trabajos, nuevas ofertas. Porque sabes que en el otro lugar no te evaluaban. Aquí en este nuevo trabajo te van a admirar. Vas a recibir honores. Vas a recibir reconocimientos por un trabajo bien hecho. Así es de que un nuevo trabajo, Scorpio, una nueva venida de economía. No tiene que ser un trabajo de 8 a 5. Ya los tiempos están cambiando, hermanos de Scorpio. Puedes abrir tu propio negocio. Puedes abrir tu propio negocio de tu casa. Hay muchas avenidas y hay que explorar todas. Así es de que definitivamente nuevos principios bien merecidos porque eres chingón en tu trabajo. Así de simple. Así es de que eres chingón en tu trabajo. Tomas orgullo en lo que haces. Tomas orgullo en tu nombre. Y por eso vas a recibir honores donde quiera que vayas. Y si no los estás recibiendo, Scorpio, es tiempo que dejes ese lugar. Porque no te valoran y no te merecen. Y aquí definitivamente que le has dado la espalda a todos esos trabajos que te daban miserias, que ganabas poquito, que no, que nunca era suficiente. Nunca era suficiente y vas hacia tu victoria. Vas hacia esos nuevos principios con mucha victoria, con mucha, te van a reconocer, van a ver tu valor, te van a apreciar. Así es de que nuevos principios con mucha victoria aquí, hermanos, y con mucha verdad y con mucha lealtad. Así es de que nuevos principios con muchas monedas. Muy bien. Aquí con la reina de oros estás en tu elemento. Tienes mucha creatividad. Tienes muchas ideas apasionadas que tienes que plantar y que estás plantando, que ya plantaste, Scorpio. Y por eso estás recibiendo muchas, muchas, muchas monedas. Has sobrepasado un dolor, una decepción muy grande aquí en el trabajo. A lo mejor te trataban como si fueses una, que no era suficiente. Ya no, ya no quieres eso. Estás caminando hacia un empleo o a lo mejor abrir tu propio negocio. Vas a ser tu propia, tu propia supervisora. Así es de que ya no vas a aceptar que gente te trate como una mierda, como una basura. Así es de que en ningún lugar te debes de sentir así. Y si te estás, cuando estás acercándote a tu trabajo, te empiezas a enfermar, es que tienes que dejar esa energía tóxica. Ya no es para ti, Scorpio. El sol, el sol, ¿cómo ven, Scorpio? La carta más bella del tarot, la carta más abundante del tarot. Así es de que vas a recibir el sol, la abundancia, felicidad en tu empleo. Vas a recibir mucho dinero, vas a recibir abundancia con la emperatriz. Sabes que te lo mereces, sabes que te lo mereces. Así es de que vas a dejar un trabajo, un empleo, que te sentías puros, puros. Una bola de habladores. Hablaban detrás de ti y en frente de ti hablaban bien. Hablaban bien y andaban echando mentiras de ti. Así es de que andaban hasta levantando falsos de ti aquí, Scorpio. Así es de que ya todo se está viendo con claridad. La verdad, la luz siempre va a ganar, Scorpio. Así es de que ya ahora ven tu valor. Ya ahora ven lo que puedes hacer. ¡Qué bueno! Así es de que tú feliz y abundante, Scorpio. No dejaste que todos esos mentirosos te afectaran. Tú seguiste trabajando, seguiste echándole ganas, honrando tu nombre, honrando tu vida. Y por eso todo te sale bien, porque lo haces con la verdad. Y aquí nuevos principios. Te van a ofrecer un nuevo trabajo. A lo mejor un trabajo inesperado que te va a traer mucha pasión y mucho dinero aquí, hermanos de Scorpio. Así es de que parece que están muy bendecidos, Scorpio. Estamos muy bendecidos. Amén. Ojalá que resuene con todos mis Scorpios de todo el mundo. Muy bien. Ahora vamos a recibir dos mensajitos. A ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren traer en tu tirada de tu sermón de la Scorpio. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo con tus finanzas, con tu trabajo, con esa bola de envidiosos porque ven que tienes éxito, que estás saliendo hacia arriba, estás creciendo, ganando, elevándote hacia lugares más altos que ellos nunca van a adquirir. Así es de que sigan hablando. Le dan, le dan un poquito de descanso a las otras personas a quien diario andan criticando. ¿Verdad? Hay que darles, hay que darles de quién hablar para que se entretengan un buen rato. Y aquí continuamos, Scorpio, con tu mensaje de la reina de bastos y el rey de bastos, oye, el caballero de bastos. Bueno, entonces aquí es diferente. Yo pensé que era el rey. Definitivamente que a lo mejor va a venir alguien a colaborar contigo o tú quieres colaborar. Se van a unir dos personas a crear algo grandioso. Así es de que si vas a colaborar, no tiene que ser una persona de diferentes sexos. Es solamente a lo mejor una persona un poco más joven que tú. Se van a unir, van a ser como una, a intercambiar ideas y visiones. Y van a crear cosas que te van a atraer muchas. Te van a completar tus deseos que le has estado pidiendo al universo. Así es de que todo lo que has estado pidiéndole con sabiduría al universo se te va a conceder. Porque vas a unir fuerzas con alguien un poco más joven que tú y van a ser muy abundantes. Van a recibir mucha abundancia con esas ideas que están plantando o ya las plantaron. Y aquí con el siete de oros, definitivamente que vas a recibir. Pronto vas a cosechar, pronto vas a cosechar esas abundancias que te mereces por toda esa labor, por todo ese trabajo que le has echado. Y el siete de espadas, doscientes, así es de que si quieren ver la numerología de eso, doscientes. Así es de que definitivamente la verdad siempre va a triunfar, hermanos de Scorpio. Aquí se va a ver quién es el que se merece, el que le ha echado ganas, el que es el trabajador. Y quién es el que se estaba escondiendo tratando de no hacer su trabajo, levantando falsos, discutiendo con los demás trabajadores. Así es de que la verdad va a salir a la luz. El mentiroso, el ratero, el huevón va a salir a la luz. Y van a ver que tú, Scorpio, nunca fuiste nada de lo que estaban hablando en tus espaldas. Te estaban hablando tantos de ti, Scorpio, que ahora la verdad sale y sales que la reina de espadas, una reina verdadera, inteligente, trabajadora. Así es de que se van a tragar todas las palabras que dijeron mal de ti. Definitivamente vas a tener mucha abundancia, Scorpio, el rey de oros con el ocho de copas. Definitivamente que le diste la espalda a ese lugar que no te merecía y vas triunfante y abundante hacia todas esas, hacia tus sueños, hacia hacer tus sueños realidad. Esas personitas solamente te ayudaron a empujarte, a irte hacia el sol, hacia esa felicidad, hacia esas bendiciones y esas abundancias que son tu derecho de nacimiento, Scorpio. Así es, aquí continuamos con el érmito, el érmito y el rey de copas. Así es de que estás en tu elemento, estás dejando que todo se desenvuelva naturalmente. Tú estás poniendo tu parte y estás dejando que nuestro Padre Santo se encargue de lo demás. Así es de que ves con claridad, sabes lo que vale, sabes lo que te mereces y no tienes miedo de enfrentar al trabajo aquí, hermanos de Scorpio. No le tienes miedo al trabajo, no le tienes miedo a dedicarte, a deberás hacer lo que tienes que hacer para recibir esas riquezas que te mereces de nacimiento. Y aquí el Irofante, definitivamente alguien bien inteligente, alguien que tiene mucha sabiduría, alguien que es tradicional, viene a compartir sus inteligencias, sus habilidades. Definitivamente que se van a unir dos genios y van a ser unas explosiones y van a crear algo maravilloso, algo grandioso, algo fuera de este mundo que te va a traer muchas abundancias, hermanos de Scorpio. Qué bonito es lo bonito, parece que todo se está componiendo, todos nos estamos componiendo. Muy bien, ahora vamos a recibir un mensaje de los ángeles, vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber y luego vamos a finalizar con otro mensaje de los ángeles para nuestros hermanos de Scorpio en esta tirada de tus monedas. Muy bien, aquí tu mensaje, hermanos, es... Hay que guardar las computadoras, hay que guardar todas esas... No hay que estar tanto en el trabajo, 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 trabajo. Tienes que dedicar también tiempo para jugar, para crear recuerdos, para crear memorias. Y así te vas a cargar las baterías y vas a tener más ganas de echarle ganas a la chamba. Así es de que hay que tener tus momentos de descanso, Scorpio. Hay que esconder el teléfono, las computadoras y hay que crear buenos momentos con nuestros seres queridos porque es lo único que nos vamos a llevar. Muy bien, ahora Scorpio, ¿qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber en esta tirada de tus monedas? Muy bien, ojalá que esto les ayude, hermanos de... Scorpio, vamos a ver también antes de que veamos su última. Vamos a recibir tres mensajitos de estas monedas que me compré en Alaska. Qué bonito, ¿ves? Que me fue muy bien ahí en Alaska, parece que andaba de shopping. Andaba de compras todos los días. Aquí tu primer energía de estas bellas monedas de los... de nuestros indígenas. Aquí eres un líder. Eres alguien. Vienen hacia ti para que les guíes porque saben que eres muy sabio. A ver, a muchos de... Eres un líder. Eres un líder. Eres un supervisor. Eres alguien. Vienen hacia ti para que les des guianza, para que les ayudes. Así es de que eres una persona muy inteligente y muy sabia, hermanos de Scorpio. Amén. Amén todos los Scorpios del mundo. Aquí continuamos con dedicación. Definitivamente, Scorpio, cuando los hermanos de Scorpio se dedican y queremos algo, que no se nos ponga nada en medio porque les va a ir muy mal. Así es de que definitivamente eres un líder con mucha dedicación, con mucha... No nomás mandas, sino que también te metes a trabajar igual de duro como tus trabajadores, como con todos los demás. Así es de que nunca te crees que eres la mierda más grande, sino que también te pones a ayudar y a levantar y a guiar. Y aquí conexión, conexión. Tienes conexión con muchas personas. Muchas personas se sienten atraídas hacia ti. Tienes una energía que atraes a los demás. Así es de que tienes una conexión con muchas personas. Y eso les parece como una de estas ranitas, ¿ve? Así es de que tienes una conexión con... Tienes una buena conexión con muchos. Muchos te procuran, te buscan, porque tienes muchas palabras sabias, Scorpio. Porque te ven que tienes mucha dedicación, lealtad y liderazgo. Y aquí tus angelitos, nuestros angelitos, nos quieren dar a saber, Scorpio, que has soltado todos esos pensamientos negativos y estás abrazando la positividad y el optimismo. Por eso estás recibiendo y vas a recibir todas esas abundancias, porque has transmitido tus pensamientos negativos a positivos y eso es lo que te está mandando nuestro Padre Santo, porque a buena hora, bien merecido, bellísimo, hermanos, Scorpio. Esta es tu tirada de tus monedas. Muchísimas gracias. Denme a saber en qué parte del mundo lo reciben. Bendiciones, amor y salud. Pachuren el dedito para arriba y suscríbanse. Amor, amor, amor.